¡No puedes ayudarte más! Tienes tus razones para esconderte de tus amigos. Debes estar aquí conmigo. ¡No existen! ¡En realidad! Pero claro que sí. ¡Más! ¡Aquí estoy! ¡No quiero una carta! ¡Aquí estamos! ¡Max, estoy aquí! ¡No quiero una carta! 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 ¡Ne ¡No quiero una carta! ¡No quiero una carta! Tranquila, 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 tranquila. Creí que te perdería. Sigo aquí, sigo aquí. Ya pasó.